Una propuesta innovadora, nueva, tiene apenas 4 meses el Beer Track, también es un carro de cervezas inteligente, y bueno, de alguna manera hoy vinimos a apoyar a Kei Alamau, y bueno, a todos los compañeros de las cervecerías artesanales de Uruguay. Bueno, y cuál es esa innovación, porque ya viene fría. Claro, la innovación justamente es una especie de casa rodante móvil con muchas cervezas, variedad de cervezas, en este caso tenemos 8 estilos y 8 marcas distintas, y también contamos con un tema de tarjetas magnéticas, donde el cliente puede precargar la tarjeta y de ahí servirse el saldo que tenga en la tarjeta. Ah, estupendo, esto o sea que prácticamente están estrenando, ¿cuál es la recepción del público? No, la verdad que es muy buena, lo puede comprobar aquí con un poco la cola que tenemos, ayer fue un día bastante arduo de trabajo, y bueno, y la gente la verdad muy copada, sacándose muchas fotos, la verdad que es una atracción que se ve en esta feria, en esta fiesta de la cerveza. Nos lo dijeron, cuando hagan el recorrido, vayan a UPV que está espectacular. En relación justamente a la gente y a la recepción, y al trabajo de ustedes, ¿es un movimiento de gente joven? Sí, un poco de todo, porque la verdad que la cerveza une mucho público, o sea, abarca de gente joven a gente muy adulta, la cerveza le gusta a mucha gente, entonces creo que de a poco nosotros sumamos un poquito un granito de arena a que la gente se anima a probar cosas distintas, estilo distinto de cerveza, y no la clásica cerveza que encontramos en los supermercados. Entonces, se abre un abanico y un espectro de gente muy amplio. ¿Y el emprendimiento es también toda gente joven? El emprendimiento, sí, somos dos en realidad, o sea, es un negocio familiar, por lo tanto, y bueno, somos dos, prácticamente él tiene unos 36 años, yo ando en los 30, así que podríamos decir que somos jóvenes. Bueno, el mayor de los éxitos, ¿y qué te parece esta fiesta de la cerveza? La verdad que muy linda, estuvimos ahí un poco amenazados por el clima, pero la verdad que salió todo precioso, agradecer también la invitación de la Asociación de Microservecerías, y también al alcalde Pedro, que nos ha dado una mano tratando de conectar todo, que la verdad que es un trabajo complicado, pero salió todo lindo. ¡Gracias!